10 Peores Adaptaciones Animadas Anime, Manga y los Videojuegos. No olvides de compartir el video y dejarnos tu like y activar la campana de notificaciones para que recibas un aviso cada vez que subamos un nuevo video. Sin más, comenzamos con las 10 peores adaptaciones de anime hasta la fecha. A la hora de buscar y convertir videos de distintos formatos para poder usar dentro de todos los videos del canal, muchas veces necesito cambiarlos a formato MP4 para poder usarlos cómodamente en la edición. Usa una aplicación excelente para transformar videos de diferentes formatos llamado Wondershare Uniconverter. Uniconverter es un convertidor de video todo en uno. Incluye las funciones de convertir, descargar, comprimir, grabar e incluso transferir videos a una velocidad rápida sin perder la calidad. Es una aplicación muy simple de usar. Con unos pocos clips ya tienes tu video listo para usar. Además, con Uniconverter puedes seleccionar editar, comprimir y grabar videos en formato DVD y muchas funciones más. Pruébalo y me cuentas. Seguro se convertirá en tu aplicación para descargar y convertir videos favorita. Descarga Uniconverter desde el enlace que te comparto en la descripción del video. Comenzamos este top en la posición número 10, Qualidea Code. Inicio con este anime porque su falla en su adaptación animada son las incoherencias y la falta de conexiones que existen que no termina de darle sentido a la obra. A diferencia de las novelas ligeras que de alguna forma logra dicha conexión de una manera interesante, lo drama es interesante y tiene una excelente premisa. La humanidad ha sido atacada por una raza extraterrestre conocida como los Unknown, que han acabado con la mayor parte de la población adulta y obligó a muchos jóvenes a ser trasladados a cámaras de sueño donde reposaron durante décadas para despertar con unos poderes sobrenaturales que les permiten enfrentarse a los Unknown. El anime no explica mucho de su obra original dejando muchos vacíos para quienes simplemente no hayan leído la novela ligeras, cambiando contextos, además que existen muchos detalles que solo son explicados en las novelas ligeras, y la adaptación pretende introducir a una audiencia teniendo por sentado que se han leído la historia. Lo que podemos tomar como eventos en el anime que son necesarios para entenderlo. La animación es bastante deficiente para ser un producto del estudio de animación A1 Pictures, una calidad muy por debajo del estándar del estudio, además que intenta salvarse con chistes forzados que no hacen más que hundir aún más esta deficiente adaptación, simplemente un intento fallido en intentar mostrar algo de forma inconclusa. Posición número 10 para Cool Idea Code Pasamos a la posición número 9 y lo hacemos con la obra de Hiroya Oku, Gans. Pese a que si miramos la adaptación animada como algo totalmente independiente, es una obra excelente, llena de personajes fantásticos y una historia que, pese a todos los cambios, sirve para aquellos quienes desconocen de la obra original, y de alguna forma se supo hacer bien, pese a las críticas y bajones en calidad de la animación. Sin embargo, cuando lo comparamos con el manga nos damos cuenta de que todo está mal en la adaptación animada, llevándola por un camino totalmente distinto. El ritmo en el anime, pese a ser el ideal, muchas escenas fueron cambiadas y censuradas, y las secuencias de acción que en el manga son simplemente épicas, y ni el anime por la mala dirección, tanto la perspectiva como las secuencias dejan mucho que desear, siendo incluso aburrido de ver. El anime por estar transmitido en un horario aún supervisado, las quejas aumentaron por el contenido violento y sexual que contiene el anime, por lo que decidieron cambiar de horario y cancelarla, llegando hasta el episodio 22 con un argumento flojo y sin cerrar, para introducir cuatro episodios de relleno sin sentido alguno, dando una explicación poco precisa y vacía sobre lo que significa Gans y ese mundo, con un cierre simplemente fuera de contexto y que dejó más preguntas que respuestas. Gans se queda en la posición número 9 de este top. En la posición número 8 tenemos una adaptación animada, que bien, si lo vemos como un anime completamente individual, la obra es muy buena, pero si lo comparamos al manga simplemente nos damos cuenta que todo cambió. Hablo de Deadman Wonderland, un anime que atrajo la atención de muchos al momento de su estreno, por presentar una premisa distinta y el morbo que siempre acompaña a las personas por el simple hecho de usar habilidades a partir de manipular la sangre. En donde un joven es culpado por asesinar aparentemente a toda su clase de manera grotesca y fue sentenciado a pasar el resto de su vida en una prisión de máxima seguridad llamada Deadman Wonderland. Su primer episodio simplemente fue alucinante desde el primer minuto. Sin embargo, la adaptación fue hecha para una sola temporada de 12 episodios, teniendo un final abierto e historias sin cerrar con muchos huecos argumentales y respuestas sin resolver. Cuando vamos a la adaptación a manga, que su publicación fue bastante lenta, salía más o menos un capítulo cada tres meses, pero con muchas páginas, en donde existen personajes que no fueron introducidos en el anime. Y el final del anime es totalmente alejado al desarrollo de ese primer arco dentro del manga. Muchos de los personajes fueron cambiados para la adaptación animada, como también el bando al que representan. Deadman Wonderland se queda en la posición número 8 como uno de los animes que lamentablemente no continuó y como una de las adaptaciones peor llevadas. En la posición número 7 tenemos a Akuro Kami The Animation. Muchos que vieron el anime seguro dirán que debo estar loco, pese que el anime es muy interesante y que lamentablemente fue cancelada luego de 23 episodios y una OVA, realizada por el estudio de animación Sunrise. Pese a tener buena animación, su adaptación es totalmente distinta a la versión del manga en todos los sentidos. El manga lo comencé a leer gracias a un amigo que le decimos Jota, quien es una biblioteca andante en cuanto a lectura de manga se refiere. Y me lo recomendó. Comencé a leerlo hace ya muchos años, por ahí en el 2007. Luego me enteré que saldría una adaptación animada y desde el primer episodio es todo, todo distinto. Y pese que el anime solo se puede defender fácilmente. Si lo comparamos con el manga, es un desastre inconcluso en todos los sentidos. Las personalidades de sus personajes, como sus acciones, como los eventos, son totalmente distintos y simplemente deja mucho que desear si eres alguien que viene desde el manga. Una lástima. Nada más comentarte un poco de su trama en donde Kuro conoce a Keita, en un puesto de ramen donde Keita le brinda la comida a Kuro. Tras una eventualidad trágica, junto a Kuro, Keita pierde un brazo. Y Kuro es capaz de salvarle la vida mediante el intercambio de su brazo por el de ella, creando un contrato entre ellos. Esta es la premisa del manga. En el anime no fue un brazo sino el corazón. Kuro Kami de Animation se queda en el puesto número 7 por ser una adaptación 100% distinta a la obra original y con un desarrollo flojo de personajes y con momentos sin sentido que no aportan nada a la trama. El siguiente anime en la posición número 6 es de alguna manera uno de los que yo le tenía altas expectativas con su adaptación animada, pues su manga me tenía conectado a cada evento. Sin embargo, cuando leí Pierrot dije, esto tendrá mucho relleno, pero seguro se adaptará a Piela a la obra original dado que Pierrot son buenos adaptando Shonen, pese a que se les va de las manos el exceso de relleno en muchos de ellos, como en el caso de Bridge o Naruto. Pero dije, vamos a darles una oportunidad. La premisa de su Seino Mioji es simple, trata de exorcistas que deben enfrentarse a criaturas llamadas Kagari, seres que habitan en una dimensión paralela. Todo comienza muy bien, en los primeros episodios, sin embargo, se empieza a tomar ciertas decisiones creativas distintas y van llevando el rumbo de la historia por un lado un poco distinto al del manga. Sin embargo, lo que empezaron siendo cambios menores se acabó convirtiendo en arcos de rellenos, tramas inconexas, contradicciones con la obra original y un exceso de chistes de mal gusto introducidos en situaciones donde no deben estar. Además, las motivaciones y perfil de cada uno de sus personajes va de mal a peor, cambiando sus motivaciones completamente, siendo personajes totalmente distintos, ajenos a los presentados en los primeros episodios. Tanto fue la fatalidad que la serie tuvo que ser cancelada y murió con un total de 50 episodios. Una obra arruinada por llevarla por un camino incorrecto, pasando de ser un shonen a una combinación de kodomo de mal chiste. Su Seino Mioji se queda con la posición número 6 de este top. Cada vez nos acercamos al primer lugar y ahora comienzan los realmente terribles. Pasamos ahora al puesto número 5 que se lo ha ganado Nanaktsu no Taizai, y no hablo por adaptación, sino por su terrible diseño de personajes y animación en su tercera temporada. El arco de la tercera temporada era sin duda uno de los más esperados por los fans, y ya las cosas no pintaban bien cuando se dio la noticia de que el anime pasaría a manos del estudio de animación Dean. Desde el primer episodio del anime, notamos los cambios en cuanto a calidad de imagen y de censura. Por alguna razón, todas las escenas sangrientas del anime fueron censuradas y donde se supone que había sangre fue sustituido por un extraño líquido de color... mmm... Blanco. ¿Sí? Líquido blanco. Algo anda mal. Ya con esto desde un primer momento, memes y burlas no pararon de salir y tomarse poco serio el anime, haciendo referencia a brotes de semen del interior de estas criaturas por parte de los fans. Simplemente absurdo esta decisión. También tomando en cuenta el momento en que Meliodas se enfrenta a Scanor. Ocurre un momento en que la animación falla mostrando escenas y secuencias flojas y bastante decadentes y poco detalladas. Hasta un cierre en donde vemos a los dos personajes postrados en una cama en donde el diseño de personajes simplemente se fue por el excusado. Cristo, qué clase de cachicamo, figuras desproporcionadas son estas. Esto se ve peor que el terrible diseño de personajes en los episodios de Dragon Ball Super. Las quejas no dejaron de parar. Tanto fue la presión que la versión en Blu-ray tiene algunas ligeras mejoras en cuanto a sombras, detalles y nuevos trazados. Pero el desastre de esta última temporada simplemente no tiene reparación. Y por esto, Nenaxu no Taizai, tercera temporada, se queda en la posición número 5. En la posición número 4 tenemos a Knights of the Zodiac Sensei, ya la adaptación realizada por Toei Animation en asociación con Netflix. Un estilo de animación y diseño de personajes que poco ha gustado, donde los personajes parecen sacados de una serie de Barbie en donde además se cambia completamente la historia contada en el primer anime y la polémica del cambio de sexo de uno de los personajes. No solo es terrible a nivel general, su animación es muy mecánica y se ve con unas texturas poco atractivas. Y parece más bien la cinemática de un videojuego de PlayStation 2. Simplemente terrible. Además, en el doblaje latino cuenta con voces totalmente nuevas y pese a que el actor de voz original de Z ya falleció, buscaron a otra persona. Pero el actor escogido para esto es Darío Hasbeck, que es muy buen actor en series de TV, pero como actor de doblaje es terrible. El personaje está muy mal doblado, incluso el actor dijo en una entrevista que es la primera vez que hace doblaje, y esto es muy mal. La banda sonora, pese a que fue mejorada a nuestros tiempos y mantiene la esencia del original, nada salva a este reboot de Sencilla de Toei Animation y Netflix. Los Caballeros del Zodíaco de Netflix se ganan el puesto número 4. Ahora pasamos al puesto número 3, y la que considero como la obra más desaprovechada de los últimos años. Berserk es una aventura de fantasía oscura increíblemente atrapante, emocionante y llena de momentos épicos, con personajes muy bien construidos y que cuenta una típica tragedia medieval de una manera espectacular. Tuvo un anime que adapta todo el primer arco de la era dorada en 26 episodios y un reinicio de la misma en el año 2009 en formato de película animada por 20th Century Fox, y que estuvo fantásticamente bien lograda y que cuenta los hechos de todo ese arco, pese a que está todo resumido, se entiende muy pero muy bien. En el 2016 muchos nos emocionamos con la continuidad de esta historia que iniciaría con los acontecimientos ocurridos después de la era dorada, y como Gatsu, su protagonista, lidia con todo lo que pasó en lo que se conoce como el arco de castigo, y que además adaptarían el arco del halcón milenario, llevado por el estudio de animación Liden Films. Sin embargo, el resultado desde el primer trailer se veía venir catastrófico. La historia fue resumida de forma muy acelerada, quitando momentos de importancia para la historia, además de un arte que no termina de fusionarse entre los elementos, los escenarios y los personajes, simplemente no terminan de integrarse. Además que fue realizado por un motor 3D CGI que deja mucho que desear. La animación es muy mecánica, poco fluida, y las texturas simplemente se ven de cartón, por así decirlo. Pese a que tiene una muy buena banda sonora, todo el armado visual es simplemente odiable. Para los que no conocen mucho de animación, es importante que sepan que para que algo se le considere bueno, debe tener movimientos de acción y reacción con cierto ritmo, como cuando lanzan un balón hacia arriba, este sube y se mantiene por un breve momento en el aire para luego caer y acelerar la velocidad de caída por la gravedad. Para que algo sea realista ante nuestros ojos y decir que hay buenos movimientos, debe estar presente la física en todo momento. Pero al ver este anime, se nota la falta de movilidad y que luce todo igual en cada uno de los personajes, además de la inexpresividad de sus personajes en todo momento. Así que espero un reboot decente de esta obra para conocer bien a sus personajes como Gaksu, Kiasuka y por supuesto, el hermoso e imponente Griffith. Esta adaptación de Berserk de apenas dos temporadas, se ganó el puesto número 3 como una de las peores realizadas en todos los tiempos. El puesto número 2 se lo lleva lo que para mí es una de las adaptaciones peor llevadas y con el peor ritmo de todos. Se trata de Isekai Shit Magician. Ya de por sí el mercado del anime está sobresaturado con el subgénero de ciencia ficción y fantasía Isekai, nos traen otra adaptación mediocre de un reconocido manga que la verdad tampoco me pareció gran cosa. Este anime se gana la posición número 2 porque simplemente la historia es más predecible que un episodio de anime de Pokémon. Secuencias de batallas nulas, donde prácticamente no las vemos y lo poco que vemos está muy mal animado. Posee un diseño de personajes bastante genérico, pero aceptable. Y sin embargo, ya en el segundo episodio se te hace eterno continuar con el anime por su mala trama. Y en los momentos de verdadera acción son omitidos y nos llevan justo a momentos donde solo hay palabras vacías y diálogos simplemente aburridos, imágenes fijas y carentes de animaciones intermedias. Personajes cliché, con villanos predecibles y con un ritmo sin fuerza que te lleva de una forma tan lenta que te aseguro que no terminarás de ver el anime. No tiene nada rescatable, ni su banda sonora se salva. Simplemente no la vean. Confórmense con leer las obras del autor. Segundo lugar para Isekai Shit Magician. El primer lugar se lo lleva un anime que me gustó mucho desde su primer episodio y que me hizo correr a leer el manga de pie a cabeza. Se trata de Tokyo Ghoul. Un anime extraordinario, arruinado, de una forma que no tiene perdón y aún no entiendo las razones. Pierrot es un estudio que se caracteriza por adaptar shonen y que es experto en extenderlos y colocar rellenos muy olvidables en todos ellos. Ahí tenemos Fleece, Naruto e incluso Black Clover. Toman la producción de Tokyo Ghoul, un anime zenin con bastante gore, que pese a la censura y todo lo relacionado a criaturas que comen carne humana para poder sobrevivir, la primera temporada se supo defender bien y con un alucinante opening que hasta la fecha es considerado como uno de los mejores de todos los tiempos. Se adaptaron 77 episodios del manga en 13 episodios del anime. Tuvo sus fallas, pero sin duda estuvo muy bien llevado. Al anunciarse la segunda temporada, me emocioné porque quería ver cómo concluía así como lo leí en el manga y que el episodio 143 del mismo me dejó en agonía. Si quieres conocer más sobre el final de Tokyo Ghoul, tengo un video dedicado explicando todo esto con lujo de detalles. Te dejo el link en este momento, en la descripción y al final del video. La segunda temporada simplemente se sale de todo, alterna todo, cambiando las motivaciones de los personajes e inventando una historia alejada de la obra original y con una animación bastante decadente. Como también del diseño de personajes, todo se veía muy plano, los ángulos mal ordenados, una perspectiva mal implementada, simplemente alejado de su temporada anterior y muy por debajo con un final sin sentido y que solo se medio salva porque concluyó con el opening de la primera temporada. Luego sale Tokyo Ghoul RE, anime que casi nadie entendió porque este sigue los hechos del manga original y la adaptación animada pasada no tenía nada que ver con el manga. Cabe destacar que Tokyo Ghoul Raíz A fue supervisada por el mismo Suishida, pero como se pudo notar, a veces el tomarse muchas libertades en una obra puede salir mal. Tokyo Ghoul RE fue más o menos aceptable, recuperó el estilo y arte de la primera temporada aunque tenía muchas lagunas que no se contaron y solo se ignoraron. El episodio 10, 11 y 12 fueron bastante acelerados pero aceptables pese a ello. Luego llega su segunda temporada y última temporada de Tokyo Ghoul RE, en donde todo se fue por el escruzado. Comenzando de forma acelerada y saltándose muchos episodios de la obra original, dejando personajes por fuera e incluso introduciendo personajes al final del anime con unos 30 segundos o menos de aparición, sin siquiera haberlos presentado. En donde en el manga sí tienen un arco narrativo y tienen más presencia, no 30 segundos. Los episodios fueron acelerados más y más con cada capítulo que pasaba, hasta un punto en que no se entiende nada. El episodio donde invaden la guarida del árbol Aogiri, desde que inicia hasta que concluye y llegan casi al clímax de la trama, se saltan 120 episodios del manga que simplemente los desaparecen. Y en un solo episodio resumen 22 capítulos del manga, más de 350 páginas resumidas en 20 minutos. Y con una conclusión sin mucho sentido, ignorando muchas cosas del original, simplemente una obra arruinada en todos los sentidos. ¿Estás de acuerdo con la posición número 1? Déjamelo saber en la caja de comentarios. Así llegamos al final del video. Están muy atentos a los próximos videos del canal, y quiero saber qué te ha parecido el video en general. Saludos especiales a nuestros patrocinadores en Patreon, Jorge Rendón, Josué Candray y Rodrigo Cordero Orozco, por apoyar el canal. Conoce todas las novedades que estamos ofreciendo si te unes a nuestro Patreon. Visita el enlace en la descripción y forma parte de nuestro grupo VIP. Síguenos en nuestras redes sociales como Instagram, Twitter y Facebook para estar al día con noticias recientes y dinámicas y concursos que realizamos exclusivamente en nuestras redes sociales. No olvides suscribirte al canal si aún no lo has hecho, y activar la campana de notificaciones para que recibas un aviso cada vez que subamos un nuevo video. Yo soy Andrés Benítez y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!